De acuerdo con la ley 1757 de 2015, para que cada propuesta de la consulta anticorrupción sea válida debe ser votada al menos por la tercera parte del censo electoral, es decir, por más de 12 millones de ciudadanos. Si se logra este mínimo, se adoptará la decisión que tome la mitad más uno de los sufragantes. Las preguntas que se harán a los colombianos en la consulta son la reducción del salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, cárcel para los corruptos sin condiciones especiales y prohibición de contratar con el Estado, contratación transparente obligatoria en todo el país, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, congresistas deben de rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio, máximo tres periodos en corporaciones públicas. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que convoca a la consulta anticorrupción el pasado 14 de junio.